Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El Foro Trajano es un auditorio romano mandado a construir por el emperador Trajano, que le dio el nombre, y está integrado en un conjunto de foros imperiales en la ciudad de Roma. Fue construido a principios del siglo II, sobre el año 107 y acabado en el año 112, e inaugurado un año más tarde, siendo su arquitecto Apolodoro de Damasco. El Foro Romano es una de las edificaciones más importantes en las ciudades del antiguo Imperio Romano, y junto con otros edificios de relevante importancia, formaban un conjunto donde se desarrollaban las actividades comerciales y culturales de la ciudad. El famoso Foro de Trajano fue el último que se construyó dentro del Imperio Romano. Para su construcción, se unieron el Valle de los Foros y el Campo de Marte, para lo cual tuvieron que derribar una buena parte de las murallas serbianas. El arquitecto Apolodoro de Damasco llevó a cabo su diseño para disponer de una plaza rectangular con 200 metros de anchura y más de 120 metros de profundidad, y a la que se accede por el Arco de Triunfo de Trajano. En este conjunto, se encuentra la Basílica Ulpia, una basílica enorme compuesta por cinco naves, con la columna de Trajano, y es la basílica romana más grande que ha sobrevivido hasta la actualidad. En esta basílica se impartía justicia y se consideraba un lugar divino. La columna Trajana es conocida como uno de los monumentos más relevantes de toda la historia del Imperio Romano, pues sus relieves narran las victorias de Trajano contra los Dacios. Por último decir, que este conjunto también contaba con dos bibliotecas, y hacia el noroeste se encontraba el Templo del Divino Trajano y la Divina Plotina, que fue levantado por mandato del emperador Adriano sobre el año 121. Este foro fue considerado como una maravilla del mundo clásico, y aunque no se presenta en la totalidad de lo que fue, es un buen lugar para visitar para aquellos que pasan por la ciudad eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!